¿Qué? ¿Ahora te preocupas por la salud de nuestros jueces? ¡Tu puta madre, cabrón! ¿Pero qué coño ha... ¡Cállate! Pero ¿quién tuvo que lidiar al principio con los que nos robaban los materiales? Antes no estaba Sarcos. ¿Quién lidió con los clanes de gitanos que nos mandaban matones para asustarnos? ¿Y quién se pringó hasta el cuello con la historia de los caballos? ¿Quién se quedaba por las noches vigilando las cuadras? ¿Y quién acabó tratando con los rusos? Porque Rubén Bertomeu nunca se ensucia personalmente las manos. Dime que Rubén me manda saludos. ¿Me manda saludos? ¿Te los manda? Ya. Está haciendo todo lo posible para que el que haya sido pague por esto. ¿Los viste? No sé. ¿Por qué? No me acuerdo. No sé por qué. Me acuerdo mejor de... ...del día anterior. Hablando con Rubén. Y cuando firme... Cuando todo iba a salir bien. Todo iba a salir bien, Collado. Nadie se esperaba esto. Ya. Parece que la sorpresa me la he llevado solo yo. Collado, si alguien puede ayudarte somos nosotros. Ya. Muchas gracias. Ya, la policía... La policía se va a encargar de todo esto. ¿Sabes? Mándole saludos de mi parte a Rubén. Dile que... Dile... Dile adiós. Aquí... Pone que el niño aún no estaba muerto cuando lo encontraste. ¿No le dio tiempo a decir nada? No. Un hombre, algo. Para nosotros es importante. Bueno... Dijo algo raro. Me pareció que decía Piturliwa. ¿Y te suena de algo ese nombre? Hay un pájaro que se llama así. Pero aparte del pájaro. Aunque parezca un accidente, cuesta de creer. Pensamos que alguien se ha cargado de yo ni seguí. Fantasías de niños, aparte, todo esto también nos recuerda aquello de Piturliwa. Penso fer-li una proposta de negocis. Jo no sé res de negocis. Escolti... A la costa catalana s'ha acabat la sardina, així que jo, com d'altres industrials catalans, he comprat una factoria de saló a Galícia. Sí, això jo ho sé. Sí, el que potser no sap és que allà hi tinc un administrador que m'està robant. I, a més, no atén bé al negoci. El que vull és que vostè se'm vagi a Galícia a fer-se càrrec de la meva saló. Com? A Galícia? O a la presó. No sé què triaria jo en el seu cas. He estat als dos llocs i, francament, cap dels dos no m'agrada gaire. No potser. La IV Brigada lléga amb retraso. I no podem deixar el flanc d'erecho al descobert. Mi aviació suplirà el retraso de sus tropes. Muy fácil, lo ve usted, desde las nubes. Entender la guerra a ras de suelo, como los gusanos, pertenece a la historia, mi coronel. Yo recibo órdenes del general Mola. Y le elegí a un cóndor también, aunque no lo parezca. ¿Por qué coño te paras, Kamina? Si vais a matarme, hacedlo ahora, mirándome a los ojos. Considero que este secuestro es un acto detestable. Pero he recibido instrucciones precisas. Si no paguen esta suma, la matarán. Supongamos que aceptamos. ¿Quién os asegura que no lo harán? Son peligrosos, pero no tienen nada contra ella. Solo quieren el dinero. Gracias. Salva l'estrella, es un tresor. M'estaba explicando unas cosas divertidísimas sobre las seves clases de flamenc. Y sobre esta feina tan curiosa, ¿no? De quitamierdas. Sí, de quitamierdas. Pero bueno, Xavier, ya hace setmanes que no hay trabajo. ¿Verdad, mi amor? No. No, es que con el lío en el piso, pues es mejor que no. Bueno, si tú quieres volver a trabajar, solo tienes que decirlo, porque... Bueno, no creo que sea muy difícil encontrar un trabajo para una chica tan espabilada como tú. Perdo alguna cosa? No, 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 li estava dient a l'estrella que si ella vol tornar a treballar, doncs que... Moltes gràcies, Xavier, però... No, de la veritat. És que estem pensant en augmentar la família. Aumentar la família? Aquesta sí que és una bona notícia. Bé, sigui com sigui, jo... ¿Vale? Vale. Treure aquesta brutó de les dents costa. Però al final recompensa. Si es fa amb un bon bon d'entrifici. Vol dir això que tot costa. Però que si jo m'insisteix, acaba donant algun resultat. A mesura que cau, aumenta l'esperança de tenir les dents més i més blanques. Tant que enamorin les perfumistes. Perfumistes a les quals sé positivament que obriré la boca. Quines dents més netes pensaran elles. Quin xicot més ideal. A veure si ho entiendes. És que per aquesta institució no ha fet res. No, jo no tinc llocs per canviar el món, Toni. I el que menys necessit és més tensió aquí dins. Tens un tercí de la plantilla de baja por depresió. Otro tercí que em amenazen amb cogerla. I els restos són intel·linos que só pensen en enlargar-se quan vei de què va això. El únic que no puc librar-me és de ti. I me cago en teu. Mira, Toni, efectos prácticos, mientras no haya quejas o denuncias, lo que hagan los internos cuando estén de permiso, és el seu puta problema, me cago en su puta! ¿Queda claro? Veurà, senyoreta. En bona part, la meva va ser una obra d'amor a Mallorca. Una... una recerca de l'esperit més substancial d'aquesta terra. D'allò que aquesta illa té d'immortal. I que ens eleva envers un temps i un espai... alliberats de la gravetat.